Como sabios ojos tristes de mí En el tiempo y la distancia Que se tapar el dolor Pero de tus tragancias yo no te olvido Mi bella flor Pero de tus tragancias yo no te olvido Mi bella flor Y por eso lo siento Siempre te han dejo llevar Y en el coimista de en Tostabana Que te han de mí cantar Y en el coimista de en Tostabana Que te han de mí cantar Y en el coimista de en Tostabana 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 La noche, la noche, buena energía, pero mi amor por ti no puedo llegar, pero mi amor por ti no puedo llegar, pero mi amor por ti no puedo llegar, no puedo llegar, no puedo llegar, el fuego fue quemado, el invierno de la primavera, pero mi amor por ti no puedo llegar, pero mi amor por ti no puedo llegar, pero mi amor por ti no puedo llegar, no puedo llegar, porque tú eres mi maravilla, mi amor por ti no puedo llegar, pero mi amor por ti no puedo llegar, no puedo llegar, pero mi amor por ti no puedo llegar, no puedo llegar, pero mi amor por ti no puedo llegar, no puedo llegar, no puedo llegar, no puedo llegar, pero mi amor por ti no puedo llegar, pero mi amor por ti no puedo llegar, no puedo llegar, no puedo llegar, no puedo llegar, pero mi amor por ti no puedo llegar, pero mi amor por ti no puedo llegar, 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 pero mi amor por ti no puedo llegar, 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 pero mi amor por ti no puedo llegar, 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 Pero mi amor por ti morirá, pero mi amor por ti morirá, lo voy a matar. Pero mi amor por ti morirá, pero mi amor por ti morirá, lo voy a matar. Pero mi amor por ti morirá, lo voy a matar. Pero mi amor por ti morirá. Pero mi amor por ti morirá. Pero mi amor por ti morirá. Lo voy a matar. 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 Lo voy a matar.